Hola amigas y amigos, soy el administrador de introduccionredes.com y te doy la bienvenida a mi web y a mi canal. Bueno, pues hoy que vamos a ver, pues si ya tenías tus particiones hechas, que lo habrás visto en otros tutoriales que hayas subido anteriormente, o sencillamente cuando compraste el ordenador ya tenías tus particiones hechas, dices, hostia, yo quiero eliminar particiones y quiero asignárselas al resto de disco. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor sencillamente la partición ya no te es necesaria o porque a lo mejor en la otra partición principal requieres de más memoria. Entonces, bueno, pues vamos a ver de qué manera hacerlo. Bueno, para ello, pues hacemos un breve repaso y vemos que en este equipo hay una partición 1 y una partición 2 aparte de la unidad principal. Bueno, pues recuerda que para poder ir a la aplicación de crear y formatear particiones de disco duro, pues lo único que deberías de hacer es escribir formatear en la aplicación búsqueda. Entonces ya se te va a abrir la aplicación de formatear y bueno, pues vamos a, por ejemplo, vamos a eliminar un volumen. Sencillamente vamos a eliminar la partición 1. Le das a eliminar volumen y dice, si elimina este volumen se borrarán todos los datos en él. Le dices, oh, yes. Listo. ¿Qué es lo que hemos conseguido con esto? Pues sencillamente de que la partición 1 desaparezca. Entonces dices tú, vaya, ¿y ahora yo qué hago con toda esta memoria? Bueno, pues sencillamente puedes hacer las siguientes opciones. O bien lo dejas como está, pues hasta que ya le encuentres algún uso que le puedas dar o sencillamente dentro del mismo disco, ¿vale? Porque estás en el disco 1, te vienes a la segunda partición que es a lo mejor la que a ti te interesa. Le das a botón derecho y le das a extender volumen. Le das a siguiente y entonces aquí te está diciendo que del volumen seleccionado hay 3,99 megabytes disponibles. Lo ves que lo tienes aquí. Le das a siguiente y le das a finalizar. Le dices que sí. Y listo. Ya lo tienes totalmente asignado. Está todo dentro de la misma. Entonces ahora lo venimos a verificar. Todavía no. Bien. Bueno, volvemos aquí a ver. Ah, vale, ahora ya está. Bueno, tarda un poquitito en extendértelo, ¿vale? Así que no te preocupes. Bueno, pues ya está. Ya sabes de qué manera, cómo puedes eliminar un volumen y dárselo al otro. De esta manera, pues puedes jugar con tu disco duro todo lo que tú quieras de manera que será mucho más seguro y más eficiente. Así que bueno, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale un like al vídeo. Y si te gusta estar al tanto de esta clase de información, suscríbete a mi canal. Y bueno, pues por cada tutorial que yo vaya subiendo, pues te informaremos a través de un email. Así que nada, espero que te haya gustado y verte suscrito en mi canal y en el próximo tutorial. Bueno, hasta luego, amigos. Chao.